Are you ready? I want Oh yeah Es como un chocho avea con original herida Oh my mom day I love you my gypsy Arrebatado esa morena a mi me tiene No se lo que tiene, pero me entretiene Le gusta el dinero, sabe lo que le conviene No importa si son euros, dólares o llenes Si son más de las 5 y hasta a mi la borracha Le gustan los parties, le gusta la guaracha Temblando los bombos y el compas de su gacha Le tira un piropito y facilito se agacha A la semillosa pisa como la cucaracha Ella es peligrosa como si fuese un hacha Hace lo que quiere y no importa si la tachan Vente pa' que te mata con el tiqui tiqui de despacho Tiqui 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 t No vuelvo loco Me fumo un porro No vuelvo loco Me pongo el saoto No vuelvo loco Tú sabes que vas a chingar conmigo hoy A tu novio lo estrangulo A ti te agarro duro ese culo Calculo que en un par de minutos lo anulo Quiero agarrarte del pelo, no importa si le hizo rulo Súbate encima mío y llámame papi chulo A mi la mente me daña y me he picao como araña Ella es más cabrona que Julito Maraña Lleva tres días de fiesta con el jury en campaña Le gusta que se lo coman y travesa en pañales Oye nena, esto es pa' bailar Que cuando tú lo bailas yo me pongo a temblar No te lo pongo a negar, tú me vas a matar Con ese movimiento que lo haces tan sensual Criminal, estilo criminal, movimiento criminal, demasiado criminal Tú lo bailas bien, si eso me pone mal, baila, baila para mí, al estilo carnaval ¿Estás listo? ¡Alar! ¡Oh yeah! Esto es Moncho Chavez con Original El Lido Omar Montes, I love you, my Gipsy Arrebata esa morena a mí me tiene No sé lo que tiene, pero me entretiene Le gusta el dinero, sabe lo que le conviene No importa si son euros, dólares o yenes Si son más de las cinco ya caminas borracha Le gustan los paris, le gusta la guaracha Temblando en los bombos y el compas de su gacha Le tira un piropito y facilito se agacha A no ser mi diosa pisa como una cucaracha Ella es peligrosa como si fuese un hacha Hace lo que quiere y le importa si la tacha Y después que te mata con el tiqui tiqui de despacho